¿Qué tal gente? Les habla Danz y en esta ocasión les presento un nuevo vídeo de esta aplicación llamada Guns of Boon. Así es señores, otra aplicación de shooter. Otra no, creo que es la primera que he puesto. No sé, pero esta es la mejor aplicación de shooter que he visto para jugar en móvil. Control es sencillo, está fácil de usar, no es frustrante de que sube, que baja, que cambia el arma. Aquí nada más tienes enfocarte en correr, moverte y casi como hay que apuntar. El disparo es automático y eso te facilita un poco el control. Si no seas super cool puedes pasar, bueno en realidad peleas varias veces contra otros contrincantes en dos equipos. Hay otro modo de juego, pero por lo general cuando entras a jugar se le luchar y agarra y genera como que lo que esté disponible por ahí. Ahora está bastante cool, puedes decir que mejora, no sé qué, hay un evento ahí que tienen, no sé, mundial, no sé qué, metieron nuevo. Está bastante interesante. La verdad yo no soy de juego de shooter de primera persona, pero la verdad que este juego está muy cool. Me parece que sí, de repente le hace falta organizar un poco lo que son los modos del juego y que quieres elegir jugar, pero la verdad que está buenísimo. Yo no sé si está disponible para Android. Yo espero que sí. Creo que estuvo pegado hace un tiempo atrás. A ver si todavía está pegado. Bueno, supongo que están tratando de reivindicarse porque como que metieron un evento así como que fuerte y metieron un personaje, un actor ahí, según ellos, famoso. Bueno, yo supongo que es famoso, pero la verdad que está muy buenísimo. Aquí le dejo un poco el gameplay. Yo turo, aquí uno le agarra el truco, el asunto. Las armas tienen un efecto especial, esta por lo menos deja de quien quemado. Este rifle llena con cada balazo. Tengo también un casco que cuando mata a un enemigo, me llena 25%. O sea, viene con varias habilidades y cosas interesantes. A medida que vas mejorando, a menos que salen... O sea, te ponen más pro y salen peleas más difíciles o te unes a otros jugadores más fuertes. La verdad que está muy, muy bueno. Nada, aquí les comparto y creo que sería todo por el momento. Les dejo para que terminen el gameplay. De ver el gameplay, perdón, y abajo en la descripción les dejo el enlace. Y me dejan también comentarios. Si les gusta, dejan el like y todo eso. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gill assist! 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 ¡Easy! ¡Easy!